Todavía manteniendo el balón el Málaga, Nesiri hacia Charles, parece que había fuera de juego, pero no, deja seguir el colegiado, es recio, recio para Nesiri, Nesiri que pisa, ya puede disparar, gol, 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 gol del Málaga, marca Nesiri, el jugador del Málaga, que ha entrado en esta segunda parte, gol de Nesiri, buena la jugada de ataque del Málaga, y ahí vemos el pase de Recio, mirando a la derecha, poniendo el pase a la izquierda, ahí ven como Recio mira a la derecha, le pone el pase a la izquierda, Nesiri, que supera así al cancebero nigeriano, marcando el cuarto paso,